Hola que tal a nuestros amigos bravas y bravos, bienvenidos a esta entrevista donde vamos a platicar con el papá de uno de nuestros jugadores local, muy querido, un talento en total desarrollo en FC Juárez. Nos encontramos con el señor Lucino Nevares. Un gusto saludarlo, estar con usted y poder platicar un poquito de lo que significa ser papá de un futbolista juarense de primera división. Yo empezaría por lo siguiente, señor Lucino, ¿dónde viven ustedes? ¿Son de aquí de Juárez? Sí, yo soy, o sea, aquí nació mi hijo, yo soy de Durango. Ok. Y pues, somos, o sea, somos pobres, como quien dice usted, pero no, pues muy orgulloso de mi hijo. Claro. Porque pues desde que empezó, él empezó desde chiquito. Cuando lo llevábamos hacia aquí, pues, él siempre, siempre fue un muchacho aguerrido, chavalito, andaba, se metía. Eso sí, les metían goles hasta 20 goles, o sea, por juego, y pues, no que era así, batallamos, porque también cuando lo llevábamos al paso, un tiempo un profe de allá le habló y le dijo que le daba para darle la visa para llevarlo a jugar allá. Ok. Y sí, estuvo como unos, unos cuatro meses jugando, porque en realidad mi señora, pues, no aguantó en ir y llevarlo a entrenar y luego traerlo. Pues tenía que hacer muchos eventos para vender cosas. ¿En qué colonia viven ustedes aquí en Juárez? Aquí en San Pancho. En San Pancho. ¿Y a qué se dedica usted? Pues yo soy maquilero, trabajador, sí. Llevo aquí a trabajar en la maquila. Sí, 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 pues yo era, yo soy de Durango y ojalá vayan los establos y pues me aburrí y me vine para acá y me metí. También inquieto como el Ix. Sí, 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 pues sí, así. Oye, ¿y cuando empezó a llevar a Javi al fútbol, lo empezaron a llevar porque yo no lo aguantaban en la casa o porque sí querían que fuera futbolista o cuál fue la primera intención? No, pero mire, en realidad yo, pues yo a mi hijo no le inculqué el fútbol. Ok. El que se lo inculcó fue el que era esposo antes de mi señora, como yo, yo me junté con ella cuando ella tenía dos chavalos del otro señor y él fue el que le empezó a decir a mi señora, ¿sabes qué? Pues se mira que este niño sí trae talento para jugar fútbol y él se lo empezó a llevar aquí a un al oratorio, uno que está ahí por Lenequén. Sí, claro. Y este, y empezó mi hijo a jugar y, o sea, como le digo, a veces perdían mucho, o sea, perdían a veces hasta diez goles a cero, pero ahí empezó, empezó mi hijo y luego ya después, ya cuando se agarraron, ellos empezaron a ganar también y metían goles, pero mi hijo era, era el que siempre, siempre era el que andaba. Y aunque perdieran muy duro, él no se rajaba, o sea, él quería seguir jugando. Sí, él sí quería seguir jugando y pues ya fue creciendo, mi hijo, y pues batallando y todo. Llegó un tiempo de que ya estuvo como de unos quince años, mi hijo, y yo me acuerdo que él jugaba, fue para jugar una semifinal en San Patricio. Ajá. Era de la América. Y pues usted sabe que hay puros riquillos, puros maestros. Y me acuerdo que lo traeba un señor que se llamaba Iván. Y esa, no, era este, ¿cómo se llamaba? El señor ese era otro entrenador. Y empezaron a jugar, hoy hay el árbitro, siempre era favoritismo al equipo otro. Ajá. Y pues mi hijo, pues andaba, eso sí, mi hijo se la partió un machín en ese juego. Y iban empatados, y el árbitro siempre arbitriaba al favor del otro equipo. Y mi hijo, pues no, usted sabe cómo es mi hijo, mi hijo siempre ha sido bien temprano, o sea, viene enojón mi hijo. Cuando se requiere, ¿verdad? Se enoja. Claro. Y no, era cómo le respondía al árbitro. Y más coraje le daba a mi hijo que no, que el entrenador no le decía nada al árbitro. Ah, ok, estaba callado. Sí. Y mi hijo, pues de tanta impotencia de que no, no podían. O sea, sí podían, pero él le daba coraje porque él no le decía ni el árbitro. O le pintaba a favor del... Y ese coraje de mi hijo, ¿no? Esa vez que perdieron mi hijo hasta lloró. O sea, y ya... ¿Cómo es la transición de ese Javi que jugaba en otras canchas, en torneos locales, a cuando ya decide empezar a jugar en las fuerzas básicas de Bravos? Pues, no, pues mi hijo, solito. Solito siempre le ha... Ha salido solito, solo a su... A lo que son los Juegos, él se la rifó solito. O sea, cuando él lo visorearon en... Y andaba con el C-20 y 70. Él lo visorearon cuando jugaron un campeonato allá en Querétaro. Y él... Y él lo agarró el Chivas. Y él se fue. Él se vino. El profe le dijo, no, mi hijo, no te vayas todavía. Vámonos para allá y ya después te vas. Cuando vino para acá, mi señora le dijo, le dijo, mira, mi hijo, es una oportunidad que te está saliendo. Dijo, vete. O sea, esa oportunidad nunca es hay. Nunca hay. Y dijo, vete. Y mi hijo, solito, le habló al profe ese que lo visoreó hoy, se... Y él estaba en Tijuana, el profe ese, y le habló. Y le dijo, mira, Javi, vete. Dijo, agarra el avión y vete para Guadalajara. Dice, yo ahí te miro. Y mi hijo, pues, él no te intuyó. Él dijo, yo me voy. Se animó, mi hijo. Nosotros lo animamos y lo fuimos y lo dejamos al aeropuerto. Y se fue, mi hijo, solito, sin saber nada. O le digo, él siempre ha sido un muchacho muy aventado. Y se fue y allá estuvo. Y estoy muy orgulloso de mi hijo porque el solito se le ha rifado. Nosotros no hemos apoyado en lo económico a mi hijo. Pero él siempre ha sido así. No se ha rajado para nada. Por eso está yo creo donde está mi hijo. ¿Y qué siente ahora de verlo jugando en primera división, jugando partidos importantes, con jugadores importantes? Y bueno, pues, siendo uno de los talentos jóvenes de Bravos que tiene una gran proyección hacia el futuro. No, no, pues, muy orgulloso de él. Y yo siento mucha alegría de verlo a mi hijo jugar. Y yo que quisiera agarrarlo y brazarlo a mi hijo, pero, oye, cuando sale, ¿qué va a la casa? Es cuando lo... ¿Cuándo lo ven? Sí. ¿Cómo lo chiplean? ¿Después de un partido, cómo lo consienten? ¿O cuando tiene un descanso? ¿Qué hacen? ¿Qué suelen hacer cuando se juntan en familia? No, pues, ¿qué no haríamos? ¿Qué no haremos? Siempre hacemos un convivio ahí. A veces, porque a veces mi hijo no tiene chance. A veces, pues, él se la pasa, pues, como que había que tiene un niñito. También. Y él, pues, se la pasa más con su niño que a veces con nosotros, pero con nosotros lo que queremos es que sea responsable en todo. Mi señora siempre le ha inculcado eso, que no sea... que no se desvele, que coma bien, que siempre esté consciente en lo que va a hacer, que siempre esté a tiempo aquí en los entrenamientos, en los juegos. O sea, él siempre, él siempre es el que ha salido adelante. Nosotros no. Mi señora es la que siempre le ha dicho. Yo no, yo no me meto nada con mi hijo. Yo simplemente le doy consejos de que le eche ganas y que no deje de seguir en esto, le digo, porque si tú sigues, mi hijo, tus amigos, no falta quien te vaya a desviar. Y, pues, no, le digo, mejor síguele, mi hijo, y adelante, le digo. Ahorita que tienes esto, aprovéchalo y no dejes esto, porque estas oportunidades nunca las vas a hallar, mi hijo. ¿Cómo es Javi como papá? Pues, es buen chaval. A veces se renegaba a mi hijo con su niño. Es como yo también cuando yo estaba con mi hijo. Yo desde chiquito, yo y mi señora, él y a mi hija, pues, siempre los hemos sacado adelante. Yo siempre trabajaba en la tarde y mi señora en la mañana. Y, pues, yo se lo llevaba. Yo me acuerdo que cuando yo me llevaba a mi hijo para la maquila, él estaba chiquito, tenía como unos seis años, siete. Yo me lo llevaba para el trabajo y luego mi señora se lo traba. Me acuerdo que yo llegaba a una soriana y compraba naranjas y él se comía como tres y yo comía como cuatro. Y todavía nos sobraban y le llevábamos a mi señora y todavía no se venían ellos en la ruta. Pues, es que estaba lejos de allá de San Pancho hasta acá, hasta la Ribera Lara. ¿Y cuando entrenabas siempre en camión, ir y venir y todo? Sí, sí. Y ya, pues, ya, gracias a Dios, empezó así mi hijo y ya de grande empezó y ya todo cambió. Ya nosotros como quiera nos hicimos de mueble y como quiera ya nos movíamos el mueble. Gracias a mi padre, Dios, ahorita hasta esa troquita que nos dio mi hijo, se la dio a su mamá por todo lo que ha hecho. No por agradecimiento, sino porque se lo merece mi vieja, porque ella siempre es la que lo ha movido. Y en realidad ella es la... Pero yo como padre, yo siempre lo apoyaba a mi hijo. Siempre le he dicho, tú siempre adelante, mi hijo, y síguele. Y yo siempre le digo a mi viejo a él. Siempre le he dicho desde chiquito, le he dicho yo a mi hijo así. Y él nunca se ha portado mal conmigo. ¿Hubo algún momento en el que Javi dijo, no, ya voy a dejar el fútbol y mejor me voy a poner a trabajar por alguna urgencia? No. Porque ya quisiera ganar dinero, ayudar a la familia. No, no, nunca, nunca mi hijo ha dicho eso. Él siempre ha dicho, hay que seguir adelante. Y gracias a ustedes, porque cuando él nos habla y nos dice, Él siempre nos agradece a nosotros, más a su mamá, porque ella es la que anda batallando. Es el chiplón además, las mamás lo chiplean más, la verdad. Y siendo que él nunca... Él no... Si no ha sido por su mamá, o sea, a su mamá no le gustaba el fútbol. A ella no le gustaba, pero ya nomás la empezó a ver jugar, que viera cómo se emocionaba. No sé si la han visto, he estado aquí. No, gritaba, además hasta me acatarraba, porque como hablaba, irritaba mucho y le hablaba, decía Javier. Y yo, yo hasta me retiraba de mi señora, pues no estás leyendo. Nomás lo ponen nervioso, le decían. Y le decía, ay, hasta parece que estás llorando tú, yo mejor me voy para allá, le decía yo a ella. Pero siempre, siempre ella lo... Ya después le gustó el fútbol, pero por mi hijo, porque a él le gustó, pues tenía que apoyar. ¿Qué piensan ustedes como papás, usted como papá, de un equipo como es Bravos, de que Ciudad Juárez tenga un equipo de primera división y que le dé oportunidades a jóvenes juarenses? No, no, pues muy bien, o sea, eso está muy bien para muchos jóvenes. En este caso, pues mi hijo es el único que hasta ahorita que se ha quedado, porque ha habido muchos chavos, como todos sus amigos que jugaban con él allá en Villas, allá en el Cebetis. Pues sí, varios, como unos cuatro se vinieron aquí, aquí anduvieron en la Sub-20, aquí anduvieron aquí en F.C. Juárez. Y pues no sé por qué esos chavalos no siguieron, pues sí eran re buenos. No sé si conocieron al Panunco. ¿Aca sí? A uno que le decían el, ¿cómo le decían? El gordo, el jaciel, también ellos se fueron. Y pues a lo mejor no los apoyarían o no sé, no les gustaría. Pues es que creo que el tema es la disciplina que quiera tener el joven, y en este caso pues Javi la tiene. Pero por otro lado, pues el respaldo de los papás, ¿no? Decir que siempre estés ahí, que le compres el boleto de avión para que vaya a hacer esa visoría, que cuando ande batallando por el transporte, pues ahí está, vete para el camión por lo menos, para que te compres un lonche. Creo que ese tipo de cosas pueden hacer toda la diferencia entre un joven que logra su objetivo y uno que no lo logra. Ajá. Lo corrieron, o sea, lo dieron de baja, mijo. Bueno. Y pues ya, ya no estudió, pues a ver ahorita cómo está aquí, a ver si sigue estudiando, que termine. El viejo, nosotros le decimos, pero ya ahorita ya con el niño, quién sabe si, quién sabe si sigue a mi hijo, pero pues haya él, ¿verdad? Uno le da consejos y si los toma bien, ¿verdad? Pero pues él sabe bien que es un bien para él, porque sabemos bien que el fútbol no es para siempre. Claro, pues las leyes pueden causar de que... Claro, y la edad es una profesión que se acaba muy joven, lamentablemente. Señor, pues un mensaje que les quisiera dar usted, ya para terminar, a todos los papás de niños, jóvenes, adolescentes que quieren ser futbolistas, ¿qué les diría a los papás que hagan en esa situación? No, pues yo les pediría que apoyaran a sus hijos, que los metieran a una escuelita de fútbol y que los apoyaran y que siempre, siempre estén con ellos, porque es lo que les hace falta a los niños para que no se vayan a lo malo, que siempre los apoyen en eso y que los induzcan a lo que es el fútbol, porque pues es bonito, es bonito, ya después, pues ya cuando están grandes, ya ve que ya ellos toman sus decisiones. Mi consejo es de que los apoyen a sus chavos. Sus papás. Muchísimas gracias, bueno, pues una breve charla del señor Lucino Nevares, que seguramente tiene mucho que contarnos y ya hablaremos más a fondo con él. Es un papá muy bravo y queremos desde aquí mandarle un abrazo también a todos los papás juarenses, papás bravos, que el día de hoy celebran el Día del Padre. Muchísimas felicidades, pásenla bonito, pásenla en familia, vean un buen partido de fútbol y nos vemos pronto en el estadio. Muchas gracias. 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 Gracias.